con Luis Ramírez Maqueiro. Buenas tardes, ya con 16 minutos, 26, 27 grados ya la temperatura ambiente, y bueno, esta tarde tenemos el gusto de recibir en este estudio, le agradecemos la presencia al gobernador electo del Estado de Veracruz, al maestro Cuitláhuac García Jiménez. Gracias, gobernador, por estar acá. Buenas tardes, un gusto. Oiga, pues platicar con usted, acaba de estar en la Ciudad de México acompañando desde el miércoles al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, en la entrega de su constancia de mayoría, un logro que entiendo es muy anhelado por quienes han compartido lucha y esfuerzo durante los últimos años para cambiar el estatus quo de las cosas en el país, y bueno, por supuesto, ¿qué le dijo el presidente tras reunirse con él? ¿Qué viene para Veracruz? Sí, de las mejores cosas que puedan pasarle a Veracruz, el hecho de haber ganado la presidencia aquí, la gobernatura, nos da muchas posibilidades de atender los problemas prioritarios. Lo que acordamos fue atender de manera prioritaria dos cosas, la pobreza en el Estado y la inseguridad. Esos fueron los acuerdos, impulsarlos en el primer año, estas acciones que van a llevarse a cabo para de alguna manera ir resarciendo el daño causado por el abandono, las décadas de abandono en la zona rural y que dio obviamente origen a la invasión de algunos grupos delincuenciales y que se tiene que atender este problema de raíz, es decir, acabando con lo que genera esta violencia a estos niveles. La violencia puede existir porque pues hay bandas, hay gente que no se le puede hacer a veces entender. Delitos es como en la humanidad, ¿no? Los delitos es como en la humanidad, así es, pero aquí se acrecentó debido a este abandono del campo, de la zona rural y en las periferias de las ciudades y por eso la estrategia contra la inseguridad debe pasar por atender el problema de pobreza. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha mencionado públicamente, a donde se para, que él tiene pues origen de nacionalidad, vamos a decirlo, en dos estados del país y se dice Choco Jarocho. Él dice que pues nació en Tabasco, pero tiene vecindad, su familia, su madre, su papá eran del sur de Veracruz. Veracruz y los veracruzanos deben de tener esperanza hacia que haya esta condición como presidente Choco Jarocho. Bueno, sí, porque legalmente él es veracruzano, legalmente pues está en la Constitución Política de Veracruz, que son veracruzanos los hijos de los nacidos aquí, en Veracruz, como su padre nació aquí, en la zona de Cosamaluapan, en el Papaluapan, toda esa cuenca, por eso legalmente es veracruzano. Pero no solo es eso, también es una cuestión estratégica, porque geográficamente Veracruz está en una situación inmejorable, hay riqueza petrolera, tenemos montaña, tenemos todos los climas, tenemos una zona vasta de terrenos fértiles, que podríamos hacer producir a gran escala, tecnificar la agricultura, y en proyectos de corto, mediano y largo plazo, provocar que Veracruz sea parte importante en la alimentación de los mexicanos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiero decir con esto? Es que podemos aquí en Veracruz producir cantidades de maíz, de carne en canal, tener otro tipo de, bueno, pues casi todo tipo, madera, árboles frutales, etcétera, para levantar la producción agrícola que alimente al pueblo de México. Entonces, él también lo ve así, y desde luego, todo eso tiene que pasar por aliviar la inseguridad. Veracruz tiene tres puertos. Obviamente hay delincuencia organizada que esté interesada en el control, porque pues se dedican al trasiego de la droga, y obviamente por Veracruz. Entonces, también ir aliviando esta situación de inseguridad a través de estos programas que se dieron, los dije ayer en una entrevista, programas sociales de atención a la gente vulnerable. Perfecto. Seguimos conversando con el gobernador electo de Veracruz, Cuitláhuac, García Jiménez. A ver, gobernador, en el tema de la situación de la entidad en materia financiera, acaba usted de platicar con el presidente electo, ¿qué le dice al presidente en relación con la situación financiera de Veracruz? Acaban de dar a conocer cifras por parte de una calificadora como Fitch Ratings, que coloca en una posición, vamos a decir, de mejor estabilidad al estado de Veracruz. ¿Qué le representa esto? Y también, ¿qué le ha dicho al presidente con relación al tema de los pasivos que hay? Porque todavía hay pasivos que dejaron 12 años de administraciones muy malas. Miral está consciente de eso, pero también tiene el panorama nacional. Dice que andan por lo mismo casi todos los estados, pues después de muchas administraciones que hicieron cosas equivocadas, hablando financieramente. Sí. Y también tiene la radiografía de lo que pasa con los órganos autónomos, que cada entidad tiene, obviamente de la Universidad Veracruzana, de hecho se va a reunir dentro de unos días con varios rectores de las universidades públicas del país y que traen el mismo problema de la Universidad Veracruzana, les dejaron de pagar lo que correspondía a los estados, los que tienen compromisos con los estados, también hubo algunos malos manejos y todo eso las puso en una situación crítica a las universidades. Tiene bien el panorama claro, pero por eso él va a enfrentar esta situación con el plan de austeridad y nosotros vamos a replicar un plan de austeridad, como lo habíamos anunciado en campaña estatal. Yo se lo comenté ya con más detalle, cuánto podríamos ahorrar, qué podríamos hacer, y le pareció excelente. Nuestro plan de austeridad va a tratar de generar un ahorro nada más en salarios y compensaciones de alrededor de 2 mil millones de pesos, solo de austeridad. ¿Para el primer año? ¿Aplicable al primer año? Sí, sí, aplicable al primer año, pero el detalle es que los ahorros se reflejan a finales del año. En la conclusión. Entonces, ese ahorro lo vamos a aplicar casi entrando el segundo año. Por eso yo hablaba de que en 2019, pues es una etapa todavía de transición, sí vamos a hacer acciones con Dundet, las acordé con él para hacerlo aquí en Veracruz, como por ejemplo esta prioridad, atender de inmediato, o sea, no dejar pasar al siguiente año el problema de pobreza e inseguridad. Eso tiene que ser ya. Desde el 1 de diciembre empezar a trabajar en eso, de hecho desde antes ya traigo algunas tareas, y el 1 de diciembre entrar, y el 1 de enero, o sea, 2019, de atención total a estas partes de Veracruz, donde ha azotado la pobreza y la violencia. Con la llegada del nuevo Congreso, ¿mandará algún tipo de iniciativa a través de la bancada de Morena para regular el tema de los salarios? Por ejemplo, para entender esto de los ahorros, que nos queda un poco más claro, ¿va a haber un tabulador? No, pero hablo de cuestión del Poder Ejecutivo. Sí. Del Poder Ejecutivo, pues son casi decisiones del gobernador. Sí debemos hacer una ley, la vamos a presentar con los diputados de nuestro movimiento. Ya existe aquí en Veracruz, como Morena triunfó hace dos años, y tuvimos algunos legisladores, ellos presentaron la iniciativa de austeridad, pero no la quisieron aprobar, porque implicaba quitar privilegios a quienes gobernaban o gobiernan, y se opusieron. También pasaba por quitar algunos privilegios a diputados, y se opusieron. Entonces quedó ahí en la congeladora. La vamos a revivir, pero la vamos a mejorar, porque ese era un plan con dos años. Este plan va a ser para seis años, y ver que se mantenga. El tema de los pasivos con algunos empresarios, es un asunto que necesita forzosamente la federación intervenir. ¿Se le puede cubrir a los empresarios? No, lo vamos a hacer con el plan de austeridad estatal. ¿Estatal? Sí, con el plan de austeridad estatal. ¿Habrá alguna manera de recuperar, por ejemplo, lo que se habría llevado funcionarios, o ex funcionarios más bien de Veracruz, como Javier Dojate? Eso dependió del gobierno actual. Si tú quieres recuperar legalmente algo, los procesos tienen que ser legales, tienen que ser apegados a derecho. De lo contrario, ni lo vas a lograr, y si lo lograras, ese dinero queda ambulante. Es decir, lo que sospechamos, que recuperaron dinero, pero se lo volvieron a clavar. Por decirlo, que la gente no se entienda, se lo volvieron a robar, porque dijeron de 1.400 millones de pesos que habían recuperado, que es una cantidad minúscula de lo que se llevaron, pero en una solicitud de información que hizo la OEA, una organización anticorrupción, preguntó a Cefi Planguani cuánto se ha reintegrado ahí. Creo que contestó que 170 millones de pesos. O sea, de 1.400, realmente 170. Y yo he preguntado en los hospitales si ya hay compra de mi cama, y me dicen que no, o sea, que fue todo un show. Entonces, ¿dónde quedó ese dinero? Que supuestamente recuperaron una, o no lo recuperaron, o se lo volvieron a transar. Perdón con estos términos, pero la gente así no va a entender. La gente demandó durante la campaña electoral dos grandes temas, creo yo, y lo tenían muy claro. El tema de la seguridad, del que ya hablabas, el tema del empleo. ¿Qué va a hacer Cuitláhuac como gobernador electo? ¿Qué acciones implementará para mejorar sustancialmente estos dos objetivos? ¿Y en qué tiempo consideras que va a ver el pueblo de Veracruz los primeros resultados a esta política? Mire, yo no le voy a mentir al pueblo, como no lo hice durante campaña. El problema de inseguridad es complejo y tiene varios factores. Es multifactorial. Lo que tenemos entonces que atenderlo es a través de un plan integral. Por eso dimos a conocer el plan integral de seguridad, que tiene cuatro ejes. Para ir a raíz del problema, hay que atacar el problema de abandono en el campo, en la zona rural. Y por eso el plan incluye, como número uno, la atención al campo. Dos, hay que atender a los jóvenes. Es el plan, el eje dos de este plan. El eje tres, pagarle mejor a las policías. Ligar la capacitación a la mejora salarial. De tal manera que un policía sepa que siendo buen policía se capacite y va a obtener mejoras salariales. Bien claras. O sea, subir el salario de manera fuerte a una buena cantidad, un buen porcentaje a los policías estatales. ¿Eso no desequilibraría el gasto normal del gobierno? No, porque vamos a tratar de sacarlo en el segundo año con los ahorros. El primer año, pues el ahorro y el segundo año aplicar todo el ahorro sobre esos cuatro ejes. Y el cuarto, pues la coordinación entre fuerzas federales y estatales. Para eso también fui a la Ciudad de México para ir hablando sobre ese tema. Ya tuve algunas pláticas y nos vamos a coordinar bastante bien. En otros asuntos que tienen que ver con la conformación de un gobierno, has tenido, vamos a decirlo así, una especie de carrera meteórica porque llegas a ser diputado, has sido dos veces candidato al gobierno de Veracruz. En esta segunda ocasión lo has conseguido. Necesitas la conformación de un gabinete y para ello se necesita capital humano calificado, preparado y con un altísimo nivel de honestidad y responsabilidad. ¿Quiénes conformarán tu círculo más cercano precisamente en este nuevo gobierno? Mira, lo hay, hay gente capaz aquí en Veracruz y nada más que a veces no se les toma en cuenta. Hasta ahorita he dado a conocer a dos de ellos, al ingeniero agrónomo Erick Patrocinio Cisneros Burgos que es nacido aquí en Otatitlán, en la cuenca del Papaloapan, estuvo trabajando aquí los últimos tres años, estos años intensos de campaña, conoció todo el estado, recorrió los 212 municipios, conoce no solamente la geografía, conoce los problemas políticos de cada región y pues era el idóneo, además cuenta con toda la confianza de un servidor y era importante que estuviera ahí al frente de esa secretaría, la secretaría de gobierno y también la Secretaría de Desarrollo Económico requería un perfil empresarial, totalmente empresarial de alguien que no solamente lo distinguiera la honestidad sino también el conocimiento de todas las cámaras y confederaciones empresariales que hay aquí en el estado y que algunas obviamente con proyección nacional y él es esa persona y así iremos dando a conocer pero con estos perfiles adelantanos uno por ejemplo a la Secretaría de Finanzas a la Secretaría de Salud ¿quién podría llegar? no porque estamos conformando los proyectos mira algo también que se ha dejado de lado es que debes tener el proyecto lo estamos afinando y los proyectos deben ser con participación ciudadana no porque los ciudadanos vayan a hacer la gente quiere darte las ideas conoce entonces vamos a armar una serie de mesas de trabajo donde los que sean serios los que quieran aportar sus ideas podamos irlas estructurando bajo las líneas generales de gobierno que nosotros dimos a conocer durante campaña y a través del plan que se presenta al inicio de campaña este tipo de trabajo concluirá con el nombramiento de la persona responsable en esas secretarías perfecto ¿si te adelanto algo? si en cuatzacoalcos en unos días quizá unas dos semanas daré a conocer quién ocupará la secretaría de salud esa va a ser la próxima perfecto seguimos conversando con el gobernador electo de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez a ver gobernador impartir justicia es otra demanda que la sociedad le ha externado que lo ha manifestado durante los procesos electorales entendemos que también es una demanda justificable el tema de la justicia ¿cuál va a ser el actuar del titular del ejecutivo a partir del 1 de diciembre en relación con dicha tarea y cómo va a ser la relación con el poder judicial? exhortar a los órganos de impartición de justicia a que hagan bien su trabajo empujar hacia ese momento en el que la gente pide justicia pronta y tiene que actuarse de manera expedita rápida para que sea verdaderamente justicia esto que implica que las fiscalías del estado y la de la república funcionen bien atiendan bien hagan las carpetas el auditorio deberá saber que nuestro sistema de justicia está bien delimitado en el poder judicial y estamos en una república y en el estado pues es un estado federado en el que también tenemos esta división de poderes el poder ejecutivo hace unas tareas el poder legislativo otras y el poder judicial hace la impartición de justicia y requiere para ello que le lleguen las carpetas a los jueces bien documentadas donde se señale a los delincuentes de manera contundente y se les pueda dar la penalidad correspondiente como una acción de justicia si las fiscalías que antes eran los ministerios públicos no hacen bien su trabajo habrá algunos delincuentes o presuntos delincuentes que podrán zafarse ante un juez fácilmente para eso pues tienen varios recursos como el de amparo por eso vamos a exhortar al poder legislativo a que revise la actuación del actual fiscal general del estado porque es claro como tú lo dices que la voluntad de la gente se expresó el día primero de julio exigiendo también justicia y si las fiscalías no hacen bien su trabajo pues se da el traste con esta impartición porque por más que tengamos los mejores magistrados los mejores jueces nunca van a poder acusar a un delincuente si no tienen la indagatoria formal bien hecha apegada a derecho y esto da el traste con la impartición de justicia entonces ¿qué va a ser exhortar al poder judicial a la fiscalía estarlas revisando decirle al órgano que lo regula que es el poder legislativo o sea los diputados locales decirles revisen evalúen y en caso de que se tenga que sancionar se sancione como corresponde fiscal anticorrupción va se queda van a buscar en la legislatura removerlo bien en el tema y también le pregunto su opinión tiene dentro de las atribuciones que tiene el actual titular del ejecutivo tenía la facultad para poder presentar una propuesta de 12 magistrados se ha dicho por parte de la actual titular no hacer esta determinación y dejar y dar tránsito a que la próxima administración que encabezara usted sea la responsable de hacerlo ¿qué opinión le merece esta actitud de parte del actual titular del ejecutivo? era lo natural no era su intención expresamente no era su intención lo dijo varias veces que él iba a ejercer su atribución hacia el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares dijo que iba a ejercer su atribución de nombrar a los magistrados y así lo intentó hasta el último momento creo que se dio cuenta finalmente que no le daban los números que no tiene ni el consenso ni la mayoría ni siquiera el visto bueno de una sociedad que reclama que no se den magistrados carnales o sea magistrados a modo y que los iba a manchar que probablemente alguno de esos magistrados por méritos propios por carrera judicial etcétera pudieran haber llegado y al nombrarlos y ellos aceptar ese nombramiento que se iba a dar como el del fiscal anticorrupción pues inmediatamente le va a manchar imagínate un magistrado nombrado por un proceso anticonstitucional que es alguien que lo que va a exigir es que se cumpla la ley y quien la viole pues tenga una penalidad eso no puede pensarse de alguien este que haga justicia violando la ley no puede ser habrás de tener mayoría legislativa en el próximo congreso local cuáles serán las iniciativas prioritarias que habrás de enviar para el arranque de tu administración que hay que modificar en la urgencia si Morena ganó la mayoría del congreso local vamos a tener alrededor de 30 diputados de los 50 y por lo tanto también en el tema de magistrados los vamos a poder nombrar pero yo le he dicho a los diputados locales les he exhortado les he pedido que lo hagan por consensos incluso vamos a ver como hacemos una ocultación previa de quienes aspiren a ser magistrados para que se tomen en cuenta todas las voces todas las voces y lo que yo proponga será producto de ese consenso y ya el legislativo decidirá pero con esos mecanismos de consenso de no arrasar al adversario tenemos insisto tenemos la mayoría los magistrados se eligen por también mayoría calificada es decir las dos terceras partes del congreso a nosotros nos faltan solo cuatro diputados para tener esa mayoría calificada nos van a la próxima legislatura pero aún con eso tenemos que dar línea de que cambió todo de que ha estado un gobierno democrático y que va a tomar en cuenta al adversario incluso a ver nos preguntan a través de facebook live un habitante se llama grupo hidrometeorología un grupo de hidrometeorología pregunta para el gobernador el sector hídrico siempre ha sido un problema para la zona metropolitana de jalapa que tiene pensado el gobernador de veracruz para solventar este conflicto gracias si nada más recordemos que algunos municipios tienen la protesta del manejo del agua aquí en jalapa corresponde al presidente municipal a su cabildo resolver el problema del agua a través de CEMAS entonces tendrán que ver yo voy a lo que me pidan tratar de de coadyuvar tenemos el CAEV entonces a través del CAEV lo que se puede ayudar pero el manejo del agua aquí en jalapa es a través del municipio dos cosas antes de concluir la entrevista para que continúe con sus actividades del día regresó por segunda vez a la máxima casa de estudios desde que fue electo esta mañana acompañó a la rectora Sara Ladrón en el inicio de un ciclo pues de nueva cuenta escolar para los estudiantes de nuevo ingreso eres catedrático de la máxima casa de estudios ¿qué te significa esto? y también preguntarte estás de licencia evidentemente ahora tienes que cumplir con las funciones como gobernador electo ¿retornarás a seguir dando clases? ¿te gustaría seguir y mantenerte a lo mejor con una o dos materias pero seguir siendo gobernador y estar en funciones y yendo? es mi vocación soy académico y me dio mucho gusto regresar a la universidad aunque sea en este acto simbólico de gran importancia porque es el inicio de un ciclo escolar de la principal escuela universitaria pública en el estado y era pues siempre se va a aplaudir que la universidad haga esfuerzos por admitir cada vez más estudiantes a pesar de las situaciones financieras que atraviesa y me dio gusto siendo académico de la universidad ser gobernador electo de ahí pues es grato han cambiado las cosas en la universidad mucho desde que yo fui estudiante porque también no solamente soy maestro de la universidad sino estudié en la universidad en la facultad de ingeniería mecánica eléctrica de aquí de la zona Jalapa eran alumnos de la zona Jalapa y en una época en donde todavía se veían movimientos de jóvenes pues vamos a decirlo como no me gusta usar el término porril pero había todavía sus grupos a mí me tocó vivir esa situación porril de hecho yo busqué siempre que ya eso se dejara atrás estuvimos ahí en alguna lucha estudiantil para acabar con el porrismo pero pues era era soportado desde altas asesueras pero ya cambió todo cambia también la rectora dijo algo que me hizo recordar porque había varios universitarios ahí el secretario este que estaba bueno uno de obviamente la mayoría de los que estaban ahí con carreras universitarias pero muchos de la universidad veracruzana y el actual gobernador pues también estudió en la universidad veracruzana yo soy catedrático y estudié en la universidad veracruzana y ella lo recordó y se recordó en sus momentos cuando fueron alumnos de nuevo ingreso y sí me hizo recordar que en ese entonces nos correteaban este porque yo era alumno de nuevo ingreso de la facultad de ingeniería y los de derecho correteaban no los mismos alumnos de ingeniería porque eran las famosas novatadas entonces a los de ingeniería nos rapaban entonces llegando llegando a la escuela era mejor llegar rapado entonces nos correteaban y correteaban precisamente hacia la USVI eran los campos Juárez y hasta allá fui me acordé de ese momento pero mira todo cambia por fortuna todo cambia pero como dice la canción todo cambia pero no cambia mi amor por la universidad oye Cuitláhuac gobernador electo de Veracruz por último ya lo decíamos durante la entrevista has tenido una carrera vamos a decirlo así meteórica dentro de la política porque pues de ser diputado llegas a ser gobernador en lo aspiracional como todo político dedicado a esto pues a veces se tienen sueños se tienen ilusiones se ve en algún momento lo ha pensado en algún momento Cuitláhuac García Jiménez que concluyendo su encargo como gobernador de Veracruz se vea como candidato a la presidencia de México no, no de hecho no son esos mis sueños mis sueños son de que vivamos en un México en paz y con justicia pues muchísimas gracias por venir por platicar con el auditorio en contacto y por supuesto gracias al auditorio que nos está escuchando algo más que quiere usted decir no, un gusto muchas gracias vamos a corresponder lo que hicieron los veracruzanos aquí en Veracruz hacer historia y como dice Andrés Manuel amor con amor se paga vamos a corresponder con acciones de gobierno para acabar con esta intranquilidad en Veracruz gracias gobernador electo de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez en contacto García Jiménez